Estamos de regreso para contarles que en el marco del desfile en honor a un aniversario patrio y las glorias del ejército realizado en Cuncumén, se dio a conocer la inauguración de un nuevo recorrido de locomoción colectiva, el cual será en directo beneficio de los habitantes de esta zona rural de la ciudad. Mientras se prestaban las escuelas rurales para desfiliar ante las autoridades a los zonas de la banda de guerra instrumental del Colegio Sagrada Familia, el locutor oficial anunció una noticia largamente esperada por los habitantes de esta zona rural, la cual era la inauguración de un nuevo medio de transporte que va en directo beneficio de los habitantes del asilo, la floresta, el Cheuque, Cuncumén, Bahía Abajo y Bahía Arriba, pasando por supuesto por los sectores de San Juan y Lo Gallardo para finalizar el recorrido en el sector de Barrancas en San Antonio. De esta manera fue el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Mauricio Candia, quien entregó la información pertinente a los presentes. En lo medular, el Ceremia de Transportes y Telecomunicaciones explicó que el servicio comenzará a regir este mes y será subsidiado por el ministerio y tendrá una vigencia de dos años. Estamos invirtiendo como ministerio de transporte dos millones de pesos con un bus año 2005 para capacidad de 29 pasajeros que va a permitir llevar a los vecinos de Cuncumén a una tarifa preferencial 50% para el adulto mayor, un 66% de descuento para el estudiante, en una frecuencia asegurada de lunes a sábado con horarios establecidos de mañana y de tarde, de ida y de regreso, y con un reforzamiento en un día intermedio. Por su parte, el diputado Víctor Torres presente en la actividad se mostró satisfecho ante este logro. Conseguir este subsidio en el transporte rural y permitir de esta manera facilitar la conectividad entre la gente del sector de Cuncumén y el centro urbano de San Antonio. Y por cierto también, ojalá sea extensiva esta misma situación al transporte escolar. Omar Vera Castro a su vez reconoció un largo caminar a través de la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones para lograr aprobar este recorrido subsidiado entre las localidades rurales y la ciudad puerto. Va a permitir acercar la comunidad rural a la ciudad de San Antonio y por supuesto a la ciudad de San Antonio también hacia la comunidad rural de Cuncumén. Un transporte subsidiado, es decir, por tanto el precio del pasaje es absolutamente rebajado y esperamos que la comunidad de Cuncumén lo aproveche en términos de turismo, de negocio, de desarrollo social, educacional. A continuación y siguiendo con el programa previamente establecido y bajo los zones marciales de la banda del Colegio Sagrada Familia desfilaron las escuelas rurales, entre las que se encontraban la Escuela de Huinka, el Asilo, la Escuela de Leida, la Escuela Fernández de Asturias de la localidad de Malvilla y la Dueña de Casa, la Escuela Agrícola de Cuncumén con su ya famoso escuadrón ecuestre a cargo de la profesora Carla Román.